El ministro Axel Kicillof Buenas noches, estamos aquí con el ministro Axel Kicillof. Gracias por recibirnos para este nuevo programa de Economía sin Corbata. Hoy, la semana del aniversario de la independencia, vamos a referirnos al tema de la soberanía en la economía. Y vamos a comenzar hablando de la situación con los fondos buitres, que ha sido una de las decisiones más audaces, más firmes y más exitosas del gobierno argentino, que ha conseguido revertir una situación que se planteaba como catastrófica y que, lejos de serlo, ha permitido, en medio de la más grave crisis internacional, recuperar índices de participación de asalariados en el ingreso sin descargar la crisis, como habitualmente, sobre los mismos hombros, e incluso el lanzamiento de emisión de deuda en dólares, pero con legislación argentina, que era lo que se decía que nunca iba a ocurrir. Y, en mi opinión, además, es la clave del repunte político del gobierno argentino, porque ha puesto absolutamente a la defensiva a toda la oposición, que no tiene ningún discurso al respecto, que no puede apoyar la posición de los buitres, pero que no sabe cómo pararse frente al tema. Entonces, me gustaría que el Ministro nos explique cómo se llegó a esa decisión, qué riesgos se sortearon para llegar a esa decisión y cómo ve él lo que viene al respecto. Sí, la cuestión de los fondos buitres me parece que tiene una virtud y un defecto. La virtud es que condensa muchísimas cuestiones que hacen a la historia argentina, a la situación económica y financiera internacional, a la relación del país con el mundo, a temas tan caros, a este tipo de discusiones, y a la política argentina como el de la soberanía o la dependencia, y tiene un defecto que es que al mismo tiempo se trata de una cuestión de plata, de una cuestión financiera, donde hay un grupo económico muy poderoso, que yo creo que el mejor argumento que tienen, fuera de todos los análisis que uno puede hacer, es la cuestión económica, porque aparentemente está presentado como un grupo de acreedores, incluso de jubilados, pobre gente, que le prestó plata a la Argentina. Como los hermanos Koch. Claro, que le presta plata a la Argentina, y Argentina la defrauda, la estafa, le deja de pagar por obstinación y hasta pareciera por amarrete. Pero ellos no le prestaron a la Argentina, ellos compraron títulos. Bueno, por eso digo, hubo mucha confusión discursiva inicialmente, me parece que una de las principales cuestiones, más allá de las decisiones, yo también digo de las decisiones realmente más valientes que se pueda tomar, porque es en un escenario directamente internacional, y no ya contra los grupos poderosos del país y sus vinculaciones externas, sino directamente contra el huevo de la serpiente, digamos, lo más concentrado, lo más retrógrado, lo más conservador, y al mismo tiempo lo más especulativo del sistema financiero internacional. La verdad que puesto así es una lucha de David contra Goliat, porque es Argentina contra el sistema financiero internacional en su versión más deleznable. Lo que yo creo que permite ver y un poco la historia de lo que ha ocurrido es que el default 2001 fue la máxima expresión y el resultado de unas políticas de endeudamiento que se llevaron a cabo en el país, diría en el mundo, que hoy tienen versiones de déjà vu con lo que está pasando en Grecia, que nos muestra cómo llevan a los países por la vía de endeudarse cada vez más, pero el objetivo ni siquiera es cobrar. El objetivo es condicionar la política interna. Es condicionar, es un instrumento de influencia y de dominio sobre las políticas de los países periféricos. Y eso se aplicó en la Argentina durante mucho tiempo, digamos desde el golpe de Estado del 76, pero quiero decir también que incluso cuando lo derrocan a Perón bombardeando la Plaza de Mayo, de las primeras cosas que hace la dictadura es el empréstito y entrar al FMI, cosa a la que se había resistido el general Perón y era muy criticado por eso, porque en aquel momento el FMI aparecía como las instituciones de Bretton Woods de posguerra. Pero para que entienda todo el mundo, cómo se domina un país que aparentemente es democrático, como Argentina desde el 83, cómo se la lleva a tomar determinada medida de política económica que la insertan de determinada manera en el concierto económico internacional. Bueno, a través de la deuda externa. La deuda externa y en Argentina lo vivimos ya directamente de una forma transparente este modo de dominación, porque venía el emisario del FMI, Anup Singh, recuerdo ahora. Peter Sellers. Sí, pero venía, bajaba del avión, exigía que se lo trajera en helicóptero a la Casa Rosada y venía con una lista de medidas económicas que tenía que tomar el gobierno. Bueno, hacía absolutamente abstracta y un poco trágica la cuestión de la democracia. Bueno, un antecesor tuyo en el cargo me contó en este mismo edificio una reunión con un emisario del fondo donde el funcionario argumentaba la imposibilidad de aplicar las medidas que le planteaba y entonces el enviado del fondo se acercó a la ventana, abrió la ventana y le dijo, mire, circula el transporte, pruebe su teléfono, anda. Hay países donde eso no ocurre. Acá hay mucho margen todavía. Sí, no. Que es de un cinismo. No, pero es que es muy dramático el tema y yo creo que en Argentina llegó a naturalizarse y una de las virtudes de la cuestión de los fondos buitres es que puso negro sobre blanco cómo son esas relaciones financieras y qué es lo que le exigen a los pueblos. Hoy se está viendo en Grecia, pero Argentina lo vivió no solo en 2001, lo vivió muchas veces ese episodio, que se acerca un vencimiento a la deuda y como el país no tiene los recursos o no tiene los dólares, entonces está obligado a ir a pedir no que le presten más, sino que le presten a los acreedores para no ir al default. Entonces en esa situación estaba la Argentina y cada vez que venía ese nuevo empréstito, llevaban las condiciones. Y las condiciones eran todas, bueno, realidades que vivimos los argentinos. Hoy recuperamos YPF y aerolíneas que se privatizaron por mandato del Fondo Monetario Internacional. Para darnos un nuevo crédito nos pedían, nos daban una lista de todo lo que había que privatizar. Después había políticos, economistas y ministros de Economía que casi lo hacían de manera vocacional. Bueno, además el Fondo Monetario llegó a tener una actitud de cinismo muy impresionante porque uno de sus directores en esa época, el francés Camdezu, frente a las críticas que se hacía al Fondo, él decía, pero eso son decisiones soberanas de los países, los gobiernos deberían cuidar a su población, deberían proteger a su población. Eso no es culpa del fondo. Y digo, llegaba el vencimiento. Si uno no paga, como el caso de Grecia ahora, default y una serie de problemas que son problemas, efectivamente, porque una vez que el sistema bancario quiebra, que el crédito se cierra, que al país le dan la espalda y que lo empiezan a castigar, hay problemas económicos. Entonces se presentaba el dilema, o se privatiza, se bajan los gastos en qué, en salud, en hospital, en infraestructura, en puerto, en ferrocarril. Todas las desgracias que hemos vivido venían de este mecanismo de imposición de políticas económicas. ¿Se acuerdan? La educación pública, bajar los salarios docentes, bajar el presupuesto, bajar las jubilaciones, privatizar las jubilaciones. Todo esto fueron imposiciones del Fondo Monetario con políticos argentinos y economistas y ministros de Economía que se convirtieron en los hacedores de esa política ante estos dilemas. Pero entonces lo que se volvía absolutamente vacío era la democracia, porque uno votaba un gobierno, pero después las decisiones de política y política económica se tomaban afuera y se aplicaban acá. La cuestión de los fondos buitres es el extremo de esta situación, porque nosotros vivimos esto hasta 2001. En 2001 pasó lo contrario, ya no había medida de política económica que los dejara satisfechos, de forma tal que dejaron caer al país, no le prestaron más. Sí, porque además querían hacer con la Argentina un escarmiento contra otros países que pudieran tentarse conseguir un camino distinto. O sea que usaron al país y al pueblo de Argentina, primero como el mejor alumno. Se hizo todo a rajatabla lo que pidió el Fondo Monetario. Después de hacer todo, era tan grande la deuda que ya era absolutamente impagable, y entonces el megacanje, el blindaje, los últimos manotazos de ahogado y un gobierno que fue elegido para cambiar la política económica con de la rueda y terminó con el mismo ministro aplicando la misma política y el mismo ajuste. Cuando esto se volvió absolutamente insostenible, hasta para ellos le soltaron la mano al gobierno y se cayó en el default de 2001. Y los buitres son un resultado, después de mucho tiempo, de esto mismo por otros medios. ¿Cómo es? Cuando recibe el gobierno Néstor Kirchner, se propone ordenar todo ese desastre, ese desparramo que había dejado el default de 2001. Eso era que en 2001 se le deja de pagar al Club de París de nuevo, se le deja de pagar a todos los acreedores privados, se le deja de pagar... Bueno, nos quedamos con todos los problemas en el CIADI, los miles de juicios que había contra el país por los contratos de privatización que quedaron incumplidos con el default. Entonces, todo ese desastre se empieza a arreglar paso a paso. Eran todos los platos rotos que habían dejado. Pero mientras se trabajaba con las relaciones financieras internacionales, se estableció una prioridad, que era la gente. Entonces, lo que dijo Néstor Kirchner, que me parece que es lo central de la política de desendeudamiento, es, miren, en primer lugar, a los muertos no se les puede cobrar las deudas, de forma tal que primero tenemos que crecer para después pagar. Y nos dedicamos a hacer la política económica interna, digamos, de espaldas a ese problema, y mientras se iba solucionando. Pero ahí Kirchner, digamos, Kirchner y después Cristina, ¿no? Con distintos ministros de Economía, reivindicaron la primacía de la política y eso que vos decís, el respeto por las necesidades de la gente. Entonces, se produce una serie de episodios, las renegociaciones del CIADI, la renegociación de la deuda del 2005, el pago al contado del Fondo Monetario, la renegociación de 2010, y ahora, digamos, el Club de París, Repsol, y la actitud de inflexibilidad frente al reclamo de los buitres. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sigue esto? Claro, es que mira Horacio, se había arreglado... Todo esto nos liberó de condicionalidades. Pero claro... Y permitió hacer una política a contramano de las recomendaciones del Fondo y hoy hasta el propio Fondo está cuestionando teóricamente alguna de sus recetas clases. Y está haciendo agua, aparecieron grietas de las de verdad. Pero ¿cómo sigue para adelante? Digamos, cuando vos ya no seas ministro, o tal vez sigas siendo ministro. Eso no lo vamos a dilucidar hoy. No, pero este es un proyecto que planteó determinadas premisas, objetivos y principios. Mientras esas premisas, objetivos y principios continúen, no importa quién ocupe el Ministerio. Me parece que lo central, acá es primero, que la receta que planteó Néstor, que es primero crecer para poder pagar, es lo que nos llevó al éxito. Y que es lo contrario de lo que se había planteado y lo que se había hecho durante mucho tiempo. Y cuando estábamos muy cerquita, porque ese es el punto que creo que recupere en todos. Fue el default más grande de la historia de la humanidad, el de 2001, y se arregló todo. 93 por ciento. Menos 7 por ciento, porque está todo arreglado menos 7 por ciento. Y yo creo que ahí, ese 7 por ciento, los buitres, muestra también la desesperación de que si Argentina termina de triunfar en este camino que hizo, la verdad es que es la reducción al absurdo, en la práctica, de toda realmente la basura que trataron de vender durante tanto tiempo, todas las recetas. Y creo que es un ejemplo demasiado complicado para dejar en pie. Entonces ahí aparece la ofensiva de los fondos buitres. La ofensiva de los fondos buitres es decir... Pero fue inmediatamente después del acuerdo con el Club de París. Claro, cuando ya estaba todo listo, quedaba 7 por ciento, un juez en Nueva York y por supuesto, la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos por haberse corrido y haber dejado actuar ese juez prácticamente sin control. Es un juez... Es que ahí no hay la actitud de independencia que hay aquí respecto del poder financiero. Ahí los gobiernos son de alguna manera... Hubo dos momentos, son rehenes, sí, yo también pienso... Bueno, porque inicialmente Obama intentó, digamos, una posición... Obama tomó una posición. El primer amico oscurio del tesoro, pero después, cuando llega el momento de la definición, ellos ceden. Dejan hacer. Obama está en una situación de debilidad. Yo creo que hay mucho porque la política exterior norteamericana excede lo que podríamos charlar ahora, pero me da la impresión, sobre todo vos que sos un experto en esto y que lo venís viendo hace tiempo, que con el caso Buitre me parece que es un instrumento privatizado de presión sobre los países. Lo que no nos puede hacer el fondo monetario, lo que la embajada de Estados Unidos no puede, no quiere, no se atreve a hacer, ahora queda en manos de los fondos buitres. Porque los fondos buitres... Pero no perdamos de vista la interna política de Estados Unidos, porque los fondos buitres y específicamente aquel con el cual la Argentina tiene la confrontación, que es Paul Singer, es, junto con los hermanos Koch, uno de los principales sostenes y financiadores de la extrema derecha republicana que está cuestionando duramente al gobierno de Obama, que no tiene mayoría legislativa y que en consecuencia es muy vulnerable. Ahí es donde volvemos a la primera pregunta. Esto tiene muchas aristas, muchos ribetes. ¿Qué ribetes tiene? Tiene un claro elemento político. ¿Cómo puede ser que un juez del Estado de Nueva York se meta sobre las operaciones de endeudamiento de un país soberano? Sobre todas, sobre las que son en legislación local. Es como si un día viniera Gries y dijera, no le podés pagar a los jubilados. Esto es para Paul Singer. Estamos cerquita de que diga ese disparate. Entonces yo creo que también por reducción al absurdo hemos logrado y yo creo que el gran triunfo de la Presidenta, el gran éxito que ha tenido esta política, es que logramos denunciar este escándalo a escala internacional y atraer la atención de todos los países como diciéndoles, miren, acá está el espejo de su porvenir. Me parece que la política de estos 12 años que muestra que ha sido exitosa también el levantar viejas banderas históricas y que lo ha hecho en un marco moderno, en un marco nuevo. No es sólo cuestión de decir tercera posición, es ir y ejercer como lo ha hecho Cristina en todos los foros internacionales la posición de defensa de la soberanía argentina. Cuando volvamos después de una breve pausa vamos a seguir hablando con el Ministro Kicillof sobre otros temas que tienen que ver con la soberanía, la economía de los argentinos y el bienestar de la población. Seguimos en el Ministerio de Economía con Axel Kicillof hablando de temas de la soberanía vinculados con la economía de los argentinos y el bienestar del pueblo. Ya hemos hablado del problema de los buitres que es evidentemente el problema central de la soberanía en este momento pero yo quisiera pasar a algunos temas estructurales que son cuentas pendientes como por ejemplo el tipo de industrialización que ha tenido la Argentina en los últimos tres lustros y las consecuencias que eso tiene para la balanza de pagos ya que los sectores sobre los cuales ha girado esa industrialización como la industria automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego que son muy dinamizadores pero al mismo tiempo perjudican seriamente el balance de pagos de la Argentina porque son profundamente deficitarios. Y por otro lado el tema estructural de la dolarización de la economía y de la fuga permanente de capitales donde digamos todo se mide en términos de dólar y digamos los intentos que el gobierno ha hecho por contrarrestar esto no han dado todos los resultados que el gobierno hubiera esperado lo cual muestra que había conciencia del problema pero que el problema es muy arduo y que me parece que son estos dos temas junto con el de una reforma impositiva que sigue pendiente los problemas centrales que yo avizoro para el futuro en relación con la soberanía. Termino muy breve y engancho con esto el tema de los buitres que me preguntaba sobre el futuro me parece que tal como decías vos la cuestión de los buitres tiene un revete financiero pero demasiado componente político y si la cuestión de los buitres es política depende de una correlación de fuerzas y si depende de una correlación de fuerzas yo creo que hemos hecho nosotros mucho por inclinar la balanza mundial para el lado de Argentina para que Argentina y la posición argentina tenga más fuerza y debilitar al mismo tiempo los fondos buitres en la medida que se desarrolla la crisis la debilidad de los buitres se hace más grande la crisis internacional la cuestión de Grecia y aparecen de nuevo metiendo las plumas en la cuestión de Grecia y en cualquier quiebra y revoloteando a los países que están en dificultades entonces me parece que esa correlación de fuerzas es la clave para entender el futuro y en la medida que nosotros seamos muy fuertes con esto vamos a poder tener más la de ganar en cuanto a lo que vos me preguntás efectivamente son temas centrales estructurales y las cuestiones pendientes obviamente las cuestiones pendientes en materia económica y me parece que es un panorama al mismo tiempo tal vez menos bullanguero y menos del día a día pero más serio más importante y más complejo y es donde hay que poner la brújula con respecto a la cuestión de la industrialización yo creo que Argentina desde el golpe de estado del 76 hasta 2003 que viene Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner tuvo la agenda de la desindustrialización es decir todos los planes económicos que se llevaron adelante decíamos recién en buena medida dictados por los centros financieros internacionales nos llevaban como país y en la inserción internacional a la reprimerización y a la financiarización y a la conversión de Argentina en una economía sin producción ese camino que se transitó durante demasiado tiempo dejó nuestro tejido industrial muy débil muy vulnerable en estos 12 años se ha recuperado mucho ese tejido industrial miles y miles de empresas han nacido al calor de los programas del gobierno para reindustrializar el país yo digo ahí queda mucho por hacer justamente por lo que decís porque hay un mal endémico de la reindustrialización de los países periféricos que es esta cuestión de que vos podés trabajar muy fuerte en que nazcan empresas en sectores como textil el sector textil estaba desaparecido en la Argentina sector plástico sector juguetes y textil es un sector que justamente no tiene ese déficit de balance de pagos claro que uno tiene mucha posibilidad pero también tiene estos problemas que es que el déficit de la balanza de pagos el problema de que la economía argentina a medida que crece en términos de que se produce más y se sustituyen importaciones y al mismo tiempo la gente está mejor y puede comprar más no es que soluciona su problema de la necesidad de divisas lo pone en otro lugar pero subsiste ¿por qué? porque producir en la Argentina producir cualquier cosa en la Argentina requiere importación muchas veces de insumos seguro de maquinaria esto digamos de alguna manera quedó disimulado durante los años de gran nivel de exportaciones del complejo agroexportador pero nosotros venimos y cuando reaparece de alguna manera la restricción externa entre otras cosas por la baja del precio de las oleaginosas pero no únicamente por eso ahí se ve claramente que tenemos una industria automotriz que si bien ha dado empleo ha dado actividad tiene un nivel de integración de piezas locales que no pasa del 17% tocaste dos temas centrales quiero hablar primero de lo fácil más sencillo exitoso pero todo lo que falta y después de lo más complejo y todo lo digamos el formidable camino que queda por recorrer del lado de la industrialización llamémosla liviana han nacido montones de nuevas empresas muchas de ellas pequeñas medianas algunas que ya son grandes y han recorrido ese camino que incluso las han puesto en un lugar donde se puede exportar al exterior ese camino de reindustrialización y para dejar definitivamente puesto cuál es un dilema de la industrialización argentina tiene que hacerse con el liderazgo del Estado es decir necesitamos un Estado industrializador porque el libre mercado el liberalismo no nos lleva a la reindustrialización del país ni en esos lugares complicados ni en los lugares que aparecen como más sencillos pero algunos tejidos para la textil en ningún país del mundo fue distinto ni en Alemania ni en Estados Unidos ni más recientemente en Corea en China China bueno o sea que se necesita un liderazgo del Estado para reindustrializar pero tiene que ser un liderazgo inteligente y tiene que estar acompañado por un sector privado que tenga esa voluntad de sustituir algunas importaciones que se implica básicamente invertir más nosotros necesitamos un sector privado que invierta más pero ahí se vincula con el otro tema porque lo que se fuga es la inversión bien pero veamos con la dolarización lo que se fuga no es el consumo las clases dominantes de Argentina no han reducido su nivel de consumo lo que han reducido es la inversión pero vos fíjate entonces necesitamos más dólares porque buena parte de la inversión industrial requiere máquinas que se producen afuera y algunos insumos que se producen afuera ¿en qué tenemos que avanzar nosotros? en que esas máquinas se empiezan a producir en la Argentina si fuera posible porque hay ciertas máquinas de ciertos sectores que en uno o dos países del mundo se producen sería muy difícil pero hay que adquirir esas máquinas y avanzar en la tecnificación y seguir sustituyendo y por el lado de los insumos hay que ir para atrás y para adelante en la cadena productiva para poder sustituirlas y hay ciertas industrias ciertas ramas como la automotriz o la electrónica liviana que son muy difíciles de sustituir porque son industrias que se han concentrado a escala internacional no es un problema de Argentina es un problema mundial ¿qué tenemos? que las cajas de cambio las computadoras de abordo de los nuevos autos las nuevas tecnologías de embrague de conducción de todo eso se produce en pocos países y muchas veces las casas matrices digamos la Volkswagen la Fiat la Ford retienen una parte que es la más tecnificada de los componentes de los autos para que se produzcan sus casas matrices ahí lo que hay que perseguir yo no sé digamos porque Argentina tiene por ejemplo 11 terminales digamos de las que montan los coches pero esto no quiere decir que produzcamos autos esto quiere decir que montamos los coches lo cual también pone mucha presión porque nos piden que tengamos salarios bajos en dólares para hacer maquina esa intervención inteligente del Estado probablemente debería girar sobre dos ejes uno aumentar todo lo que se pueda el nivel de integración de la industria automotriz que en vez de 17 sea 30% y la otra es poner el acento de la inversión ordenada dirigida por el Estado en aquellos sectores que tiendan a satisfacer necesidades populares con su producto por un lado y que no sean deficitarios en el balance de pagos ahora vamos a la cuestión de los celulares y todos los bichitos que hoy usamos todos que generan una tensión en la balanza de pagos porque los telefonitos en la integración es cero la cajita y el folleto ahora vamos a la industria automotriz y cierro el tema ahí hay un problema que en cierta manera está resuelto con algunas líneas nuevas en líneas nuevas es más fácil por ejemplo la Hilux las nuevas camionetas estas 4x4 enormes que se fabrican y ahora hay nuevos proyectos para producir más de esto en Argentina te permite trabajar con las empresas y de alguna manera condicionarlas desde el país para que haya mayor integración es decir que los modelos nuevos sí hemos planteado niveles de integración que superan con mucho a los modelos viejos donde las cartas están echadas parte se produce en Brasil parte en la Argentina y es un trabajo de todos los días obligar a que traigan más producción nacional y también una cuestión más que ahí ya estamos hablando de un tema ¿y qué tipo de producción nacional? porque no es lo mismo el asiento que el motor obviamente entonces tenemos que volver a producir motores y por lo menos hemos tenido en los últimos tiempos un avance muy fuerte en estos condicionamientos a los inversores extranjeros de esas 11 automotrices que hay en la Argentina ninguna es nacional se llaman Ford se llaman Fiat se llaman Volkswagen se llaman son todas empresas extranjeras que se han venido a instalar el país porque vendemos autos caros en el país los autos tienen que ser más baratos y con más integración nacional pero esto es un trabajo que tienen que hacer todos los países del mundo porque en el extremo hay países como muy cerquita Chile, Uruguay que no producen importan el 100% o sea que ese 17% es malo pero es mejor porque nuestra industria autopartista todavía subsiste esta ola de transnacionalización de la producción automotriz bueno eso que decís es cierto pero en un recorrido histórico si vos pensás que en la década del 60% la integración era del 90% en la Argentina no pero ese el mundo cambió por supuesto hoy no podés tener el 90% pero te digo algo más cuál es la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos hoy no hay más no produce más autos Detroit 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 se desindustrializó completamente entonces este es un fenómeno internacional y los propios norteamericanos hablan de desindustrialización de Estados Unidos o sea que esta pelea es una pelea que requiere muchísimas agallas muchísima decisión y mucho condicionamiento de estas empresas es un tema central cuando han venido a erradicarse nuevos modelos hemos podido trabajar mejor pero es una tarea permanente ¿con qué porcentaje de integración? por ejemplo esa camioneta que mencionaste hasta 30 y 40 hasta 30 y 40 son los objetivos es muy grande y tenemos que avanzar más y no tenemos que dejar que nos roben porque está la cuestión de los llamados precios de transferencia para lo que que lo entienda todo el mundo una computadora que va en tu auto y esos componentes más más este electrónicos te cobran cualquier cosa ¿cuánto sale? hacer la computadora que va en determinado auto entonces estamos trabajando muy fuerte para que no nos estafen para que cobren acá por ese componente lo mismo que cobran en todos los países del mundo y a veces esos los mantienen como secretos no se sabe cuántos se venden ahora hay y se ha avanzado mucho con la aduana con este trabajo que ha hecho la AFIP para hacer convenios para intercambio de información y que el mismo componente nos lo compren nos lo cobren lo más barato que se pueda cobrar porque si no están traficando ganancias y te cobran muy caro algo que no tiene precio porque es una transacción adentro de la firma le vende tal vez la empresa matriz a la empresa local a un precio interno se llama precio de transferencia y ahí nos están y lo que se transfiere son utilidades entonces lo que aparece ahí de integración nacional es falso también porque capaz hay más integración nacional pero que está camuflada en ciertos componentes si la mediten valor que te los cobran muy caros y bueno pero esa es una medida objetiva todos los países del mundo han sufrido este tema los celulares hoy son prácticamente más importantes que el DNI que la billetera la gente anda con eso como si fuera parte de la vida misma y está bien porque es un cambio eso lo decís porque Randazos no es candidato hay un cambio cultural hay un cambio cultural que ha pegado en todos lados y los celulares se producen en uno o dos países del mundo entonces todo el mundo está sometido a comprar celulares que se producen en el extranjero y que cuando vos te podés ir a producir un modelo mientras lo estás diseñando ya es viejo y ya cambió la tecnología ya es más chiquito y más rápido y tiene un 3G 4G 5G 10G entonces este dinamismo en las marcas fíjense incluso pasa con los televisores cada vez más rápido hay que sustituirlo es una fiebre de consumo vinculada a un cambio cultural y tecnológico que como país y a tu economía te la pone más vulnerable porque tenés que importar estos bichitos a una tasa donde Argentina tiene no sé 60 millones de celulares es una cosa de locos y los compramos en el extranjero ¿qué se ha hecho? una parte de estos celulares se fabrica en el país pero ¿qué parte? y la que es menos tecnológica porque yo veía el otro día unas cosas que no son mitos son realidad a veces el kit para armar el celular es más caro que el celular cuando lo compras ya armado de forma tal que si vos querés industrializar una parte del proceso te lo cobran más caro y más divisas que se importara que se importara entonces te están forzando a importar todo y si importás tu balanza comercial en ese sector es absolutamente deficitario ni un 1% existe el contrabajo argentino entonces ese trabajo lo que sería el modelo es producir en la Argentina pero la escala de la Argentina no alcanza porque nosotros somos un mercadito para estos productos entonces tendríamos que convertirnos en una plataforma para exportar por lo menos a toda la región y estas son discusiones que hemos tenido con los productores de celulares y con los países productores antes que se nos acabe el tiempo el tema de la dolarización y la fuga bien esta cuestión también en Argentina es central porque lo que se fuga es la inversión es central pero no es verdad no es verdad digo yo contra no lo que me preguntabas vos pero algunas visiones que dicen no se ha avanzado nada cada vez que vemos crecimiento de los depósitos en el sector financiero en pesos es porque hay diferentes formas de hacer un cambio cultural porque los argentinos van al dólar porque no hay opciones de inversión rentable en pesos y ustedes han modificado eso porque eso es verdad pero hace falta más hay una especie digamos este dicho del que se quemó con leche vio una vaca y llora a los argentinos exceptuando un solo periodo de su historia hemos vivido enormes fluctuaciones corridas inestabilidad bancos muy poderosos que volteaban gobiernos y gobiernos que no se animaban a enfrentar a esos intereses en cambio hace 12 años que nosotros le dimos estabilidad pese a todo lo que se dice a una política económica que es una política de especificación de la economía en la economía en la política económica ahora la gente dice si yo estaba ahí cuando pasó el plan Bónex el plan Austral el plan Primavera la devaluación ¿quién me va a convencer a mí de que no me tengo que ir al dólar ni bien junto unos pesitos? y bueno es muy difícil ¿cómo se hace eso? con continuidad en la política económica cuando los argentinos terminen de convencerse de que ahorrar en pesos es una opción real para el ahorro y que no te vas a dar el tortazo si lo haces y esto lo hemos hecho durante 12 años si vos mirás qué pasó con una persona que puso un peso en el banco o que compró un dólar durante estos 12 años ganó más plata el que puso un peso en el banco esto hay que sostenerlo esto hay que sostenerlo desde el punto de vista de las políticas económicas claro si al primer aleteo de un buitre va el gobierno de turno se arrodilla le paga lo que te piden y vuelve a endeudarse de nuevo vamos a volver y devalúa brutalmente y finalmente sí porque las devaluaciones en la Argentina profundas fueron porque no se podía pagar la deuda externa que lo entienda todo el mundo cuando nosotros desendeudamos el país lo volvimos más fuerte más estable menos vulnerables esas corridas que nos tratan de hacer todavía hoy y van a fracasar de nuevo en la medida que se sostenga la independencia económica la soberanía política y la justicia social Horacio porque si nosotros todo esto no tiene como correlato que la gente pase del 25% de desempleo al 7% si la gente no ve los resultados prácticos todos los días de llevar adelante una lucha contra los fondos buitres todos van a decir más sí vayan y paguen pero en la medida que entiendan cuál es la conexión de ir y pararse en las Naciones Unidas en la OEA en el G20 a defender nuestra soberanía que no es defender otra cosa que la olla de la gente yo creo que en estos años se ha hecho mucho para que esas cosas se entiendan hoy no se enfrenta alegremente por parte de nadie la posibilidad de una devaluación incluso los que recónditamente la desean se cuidan de decirlo no hay ya la impunidad que había en otro momento y este tema bueno sería para seguir varios bloques más conversando con Axel Kicillof lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero a veces quedarse con ganas también es bueno más